voy a hacerme un pan grande, porque voy a hacer unos vídeos, me he comprado un tocino, unos chorizos y demás y quiero hacer un vídeo recomendándote algún vino, yo creo que el pan queda bonito así que voy a hacer un pedazo de pan de olgaza de esos, que se hace con nada, que ya te lo he dicho mil veces ahora te he ido aquí la receta exacta de lo que le pongo, pero vamos, yo lo hago siempre en un cacharrito para no esparramar toda la mesa y demás, y le voy a meter hoy 7 gramos de levadura uy, que casi se me ha olvidado echarla todo esto, 7 gramos de levadura, solamente, porque hace mucho calor y además como la voy a dejar blandita, para que me quede bien, bueno, mezclamos los ingredientes y le damos un poquito aquí en el bol con el palo, ya la tengo mezcladita, que no me ha llevado nada siempre hay que medir el agua, no vayas echando un poquito de agua, un poquito de harina, porque además te costará más trabajo si lo echas medidito, no tengo problema, hoy no estoy usando harina tradicional zamorana sino esta que me he comprado, que es, 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 lo utiliza para, se utiliza para panadería se llama gabino bobo, que también es de zamora, pero bueno, que no es la misma en España tenemos unas harinas que tienen un sabor que no veas bueno, le damos un poquito, echamos un poquito de harina por los lados para despegarla y ya la tenemos, hay que amasarla, porque esta harina no la conozco pone ahí que es muy buena y demás, pero no la conozco, así que hay que, hay que trabajarla bien y después ya se va decidiendo la fuerza que tiene ya he visto que es bastante fuerte, pero vamos, a ver cómo es que sea muy fuerte no significa que sea ideal para el pan que decía, a lo mejor se pasa de fuerza, pero tiene fuerza, pero se trabaja bien, veo que es una harina, pues eso, hecha medida para hacer pan tres minutos de amasado me ha valido, es cierto que yo le he dado fuerte pero con tres minutos me valía lo voy a dejar aquí porque le echamos un poquito de harina por abajo y por arriba para que no se pegue, porque voy a hacer, digamos, una fermentación y media la primera la vamos a hacer aquí y después, al pasarlo a la bandeja le voy a dar un poquito de forma solamente, para que el poro me quede grande que se me han dicho mis hijos que les gusta que tenga alguna burbuja gorda me ha fermentado totalmente en la mesa y entonces ahora con cuidado lo vamos a poner a la bandeja, no lo machaques mucho porque si no te va a bajar el poro aunque va a hacer un poquito más de fermentación ahí entonces mira, le damos un poquito de forma, así un poquito a los bordes y para adentro, ya está, intenta no amasarlo así lo dejamos, no sé si lo voy a cortar o no pero vamos, así lo dejamos, que el solito se recupere un poco y al horno finalmente le di un corte, para estar seguro ha quedado perfecto y es muy sencillito de hacer la corteza perfecta y muy blandito el problema, si te pones con un poco de tocino y un poco de chorizo como nos ha pasado a nosotros, si te descuidas te comes el pan entero pero al margen de eso, ya sabes hacerlo y ves que es muy sencillo cualquier cosa, escríbeme que tengas un día super fenomenal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!